A un año de anunciar la instalación de un nuevo casino en Cozumel, sus propietarios aún no han podido iniciar operaciones. El director de ingresos del municipio, Marco Cárdenas Rivero, dijo que cerró el 2014 sin señales de los dueños de este negocio para abrirlo, pese que aún tiene en vigente su licencia de funcionamiento local. Sí, así es, como cualquier negocio, como tú bien dices, este negocio en particular, pues creo que a mitad de año, uno o dos meses antes, se le otorgó su licencia de funcionamiento, ya por cuestiones ajenas a nosotros y realmente sí ignoro por qué razón no abrió el negocio, o sea, no abierto hasta la actualidad. Asimismo, Cárdenas Rivero dijo que de iniciar operaciones a este casino, tendrá la obligación, como demás negocios, de renovar su licencia de funcionamiento 2015. Como cualquier negocio, ellos pueden abrir en el momento que quieran, te repito, ya tienen una licencia de funcionamiento. Obviamente ya para este año tienen que venir a renovar en los primeros meses, como marca la ley, su licencia para el 2015. Pero, como te digo, ellos pueden abrir, ¿no? O sea, y si abren en estas semanas, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo, y para marzo no han venido a tramitar, pues ya nosotros, como siempre, empezaremos con nuestro barrido. Por otro lado, el funcionario informó que a la fecha existen rezagos entre los negocios que operan en la isla para actualizar sus licencias 2014 y 2015. Sí, de hecho, tenemos aproximadamente un padrón de 3.000 licencias acá en el área de licencias de funcionamiento. Y en el SARE, que son pequeños comercios, hay como 1.500. O sea, en total el padrón de toda la ciudad es como de 4.500 licencias de funcionamiento. Aquí, en el área de licencias, creo que un 70% más o menos ya se puso al día. En el SARE, como un 50. Y ahí está un poco más fuerte el rezago, por así decirlo, ¿no? De esta manera, señaló que desde finales de enero, la Dirección de Ingresos tiene la facultad para empezar a aplicar multas para aquellos establecimientos que no se hayan puesto al día. Pues tiene una actividad diferente a su giro, sobre todo donde implica la venta o consumo de alcohol. Pero si no, hay muchos lugares que efectivamente ya hemos detectado, se les ha multado, algunos han venido a tramitar, algunos no han venido a tramitar. Para reporteros sin fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.